y rnb muchas gracias por su ayuda doñita y el trabajo que me va a hacer no es mucho porque tuve que gastar médica hay y por dios prefiero que te gastes el dinero un medicamento por favor te lo digo en serio nosotros te lo agradecemos mucho y espero por favor por favor si están en una necesidad gasten en esa necesidad por favor vale y muchas gracias pero prefiero que tú estés bien vale pero creo que tú estás bien muchas gracias y nosotros realmente amamos muchas gracias pero en serio si tienes ahí necesidades con un color de los medicamentos por favor no dudes ok karina salazar la ex de mi pareja y él todavía se quieren y porque empleamos por esa expareja de él demasiado mi nombre es de tal fecha y mi pareja tal 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 de tanto ok karina hombre que le hace es una expareja eso lo primero vale y lo de las exparejas puede conllevar muchas cosas como celos tus dudas muchas cosas carina y te voy a ser sincero soy también depende de una persona se quiere pelear o no porque si alguien tiene como podría decir de manera suave si alguien tiene sentido común no se pelearía por una expareja porque como la palabra dice es una expareja instinto pero que las cosas yo veo muchos impulsos vale karina esto es lo que pasa con los instintos que funcionan con impulsos emocionales y a mí los impulsos emocionales no me gustan mucho yo ya lo he dicho muchas veces aunque a veces funcionan para ciertas cosas pero en este momento con lo de las peleas que tienes como un conto como soy hoy ejecutó una persona dios con esa palabra con las peleas que tiene yo creo que es mejor ablandar un poquito las cosas ser más lógico vale no dejarse llevar tanto por los instintos también el oscuro volvemos con las mentirijillas cuidado con las mentiras y tener la armonía a pesar de esto el derecho lo vamos a quitar de medio sabe la tranquilidad carina y esto es algo muy muy importante de hecho es lo que te va a hacer ganar esto el amor de esta persona la tranquilidad vosotros necesiten estar tranquilos ya es expareja esta es algo del pasado pero necesitan para esas peleas ok lord lord y se permite hermosa y a todo el equipo gracias por su ayuda sin pedirme nada a cambio y contestar siempre los tengo mi corazón cambiaron mi vida doñita es mi hada madrina gracias por enseñarme a sonreír super chat lord muchas muchas gracias muchas gracias por por ese por ese testito que a mí la verdad me gusta ver esas cosas vale me me momentito ay dios mío perdone a mí la verdad es que ver esos testitos me me llenando de felicidad la verdad me llenando de felicidad anónimo anónimo anónimos hola doña gregoria mi nombre es brenda camargo leo mi ex el señor gonzález tenemos dos meses sin hablar estaba bloqueado de buscarlo vamos a ver anónimo anónimo anónimos hola doña gregoria mi nombre es brenda camargo leo mi ex anónimo 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 mira sale la hermandad la lealtad el desrespeto sale tener la rabia cuidado con esa rabia con esas dudas y las máscaras la gente que pretende ser cosas que no es ok algo muy muy importante perito a velar hola corazón aún no tengo noticias de mi tormento que siente por mí va a regresar pronto ya dejará la tipeja que pasará arrastre los los amovellos muy bien verito de la vamos a ver a ver verito mira sale el lado oscuro ya esto es una carta que está saliendo mucho menudo y me da me da cosita ok porque veo aquí que la gente tiene muchas dudas tiene muchas mentiras y eso de mucha rabia también sale la regeneración sin embargo las cosas pues van a una normalidad buena y también está la lentitud la lentitud pues marca una rapidez bastante como he dicho la palabra lenta ok que va poco a poco marisela garcía ayun ayúdeme porque él es muy como a ayúdeme porque él es tan necio fuma y cuando parece que todo va a ir bien empieza con sus cosas nos echarán los heridos como no hay con lo del negocio hombre por el que se trae que es un poco yo entiendo que empieza con sus cosas bueno es una persona que tiene poco autocontrol eso ya te lo digo y si encima se le ponga fumar para tranquilizarse entre comillas por él ya tenés ahí el plato servido a ver, luminosidad, confianza y transformación a ver, marisela garcía lo primero que sale aquí es la luminosidad felicidad una felicidad que tú y esta persona necesitan bastante confianza, confianza en esta persona porque yo entiendo que es un grano en el culo vamos a decirlo así es un grano en el culo pero es un grano en el culo con una posibilidad de cambiar bastante buena además también está la transformación por lo tanto el cambio está ahí ok el cambio es posible meli estrella gracias por ese por ese super chat muchas gracias por la mención sandy también muchas gracias doñita la ex tóxica sigue molestando mi pareja y tal como nos irá él está alejado por cuarentena hombre está alejado obviamente por esa cuarentena pero tampoco es que se pueda pedir mucho en el diario vale ahora lo que hay que hacer es esperar a que todo esto termine y no jugársela por favor no nos la juguemos eso es super importante confianza luminosidad y la luminosidad mira a pesar de que está saliendo mucho el lado oscuro también sale luminosidad y eso es algo que me alega confianza necesitéis confianza en los dos y más cuando estéis alejados aquí llegan momentos claros y momentos felices para vosotros ok algo muy muy bonito y también está la fuerza auténtica ok la fuerza de esta persona y la fuerza tuya para superar esto que bueno es algo en lo que estamos todos metidos vale marie m salinas que le sucede a cristian me dejó de hablar no me lee me puse triste yo le quiero mucho vamos a ver que pasa con cristian lado oscuro instinto armonía muy bien vamos a ver primero lado oscuro vamos otra vez con las mentiras con las cosas que ocultar vamos a dejar eso de lado viene también el instinto te dejó de hablar espérate antes de seguir te dejó de hablar por las mentiras ok porque él es alguien que oculta muchas cosas y eso ya es un problema suyo no es tuyo vale es un problema suyo aquí como te estaba diciendo perdón sale el instinto es decir él es una persona pues que se rige mucho por los impulsos y eso es algo a veces malo los impulsos no son buenos siempre al igual que la lógica a veces no está bien utilizarla siempre aunque se utiliza mayoría de veces y bueno también está la armonía la tranquilidad ok marín la tranquilidad que ustedes tanto necesitan y sobre todo tú que estás muy triste con esto de del cristian que ya le vale también ya le vale Julieta vegas me hace una tirada para ver hasta cuando mi inicio se decide y ya no va a dejar que se meta a su familia y decidir por él y me ¿cómo? ¿que se meta a su familia y decidir por él? ah vale y me va a buscar ¿por qué no reacciona? ¿qué es lo que le pasa? ¿por qué no le importa a su hija? autorizo todo bendiciones chicas cuando estén escribiendo no me escriban en en egipcio antiguo ahí tengo abreviado porque yo ya con la miopía me cuesta leer imagínense encima que me ponen ahí un testaco con palabras abreviadas sin sin comas ni nada para separar y me vuelvo loco a ver vamos a ver ¿qué pasa? un momentito ahí centro ok es una persona que te ve como alguien importante en su vida está también la construcción y la rabia esta relación con esta persona se tiene que volver a construir poco a poco y también está la rabia ok que está saliendo mucho hoy la verdad no sé qué pasa con la rabia eres alguien que eres alguien y él también que a las dudas empezáis ahí con un muy mal humor y eso hay que quitárselo Rosana Jirín hola Rosana de tal fecha él es Fernando de otra fecha todo está mal no quiere estar más conmigo tiene alguien más me usa juego con mis sentimientos espero que no aunque tenía que también decir otra persona que no quiere estar más con que no quiere estar más contigo mira que tiene que se arruine vamos a ver sentidos es alguien que de hecho está muy pendiente de ti empezamos bien riqueza interior a pesar de esto yo creo que en él hay cierta humanidad vamos a llamarlo ya sí porque lo que está hecho es lo que se conoce aquí como una putada pero bueno tiene cierta humanidad por lo menos y también está el florecimiento si se vuelve a una relación que es lo que va a pasar yo veo que hay posibilidades de que las cosas vuelvan a florecer y de que florezcan de una manera positiva ¿vale? de una manera muy positiva Nelly Gregoriana estoy temblando de coraje Valentine le pone like a fotos de mujeres en Facebook ¿hay algo con tal persona? ¿cuándo regresa? vino por el bebé pero a mí no me ve por favor arrastrelo me ha humillado y dejado con gastos de la casa Nelly esas personas ¿por qué se juntan con esas personas chicos? que o sea no solo te has hecho el Facebook sino que encima te dejo humillada y con gastos de la casa que bueno por lo menos soy preocupada del bebé pero yo que sé mira mira que le tienes que haber hecho le tienes que haber hecho algo tú para que se comporta así contigo que bueno también puede ser que es un desgraciado de mierda que eso también puede ser que para algo soy un desgraciado pero yo te digo yo que que eso es de ser un desgraciado veo rabia por parte de él es un odio que tiene ahí que es bastante malo está la soledad por parte tuya pero aquí hay una carta muy importante Nelly Nelly Gregoriana yo ahora mismo quiero que te olvides de esta persona ¿por qué? porque a pesar de que él te deja con dos cartas bastante difíciles te deja también con la construcción la construcción de qué primero la construcción de tu nueva vida porque te ha dejado seca y tú necesitas ahí empezar de nuevo con algo completamente nuevo y también la construcción de otra relación que eso ya puede esperar ¿vale? porque lo primero eres tú y lo que te tenga que lo que bueno pues lo que tengas que hacer ¿vale? trabajo amigos lo que sea pero lo primero eres tú y ya después de eso pues vamos a empezar a construir una relación una relación con otra persona porque Nelly hay millones de peces en el mar hay millones de peces en el mar y este pez que está tocando es un desgraciado grande un desgraciado gordo 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 pero desgraciado beca gregoriana dice donación para mis brujitos bellos tío mano muchas gracias por leerme y a mi doñita por ayudarme tanto son los mejores y los más honestos los amo mucho eternamente agradecida con todo el equipo ay beca muchas gracias por esos mensajitos a mi la verdad es que me encanta me encanta por esos mensajes que quiere que te diga me llenan ahí de mucha mucha felicidad mucha felicidad gracias beca muchas gracias dom así tal cual d o m dom brujitos quiero saber si estefani le hizo algún trabajo a mi ex para separarnos regresaré con mi ex vamos a ver muy bien dom mire lo primero luminosidad claridad y felicidad siéntrate primero en tu felicidad y después vamos a centrarnos en estefani vale estefani puede esperar ok aquí sale la transformación el cambio puede que estefani vaya cambiando vaya cambiando y tenga algo contigo ok perdón estefani no tu ex perdón me equivoqué que esta fa es la mala la desgraciada tu ex a pesar de separarlo yo veo que cambia vale cambia algo mucho mejor también está la vida interior la reflexión muy importante ok perdón dom yo creo que ahora mismo te fijes en algo y es que tú no solo te centres en tu ex céntrate en ti tú te tienes que querer mucho no digo que no te quieras pero enquiérete a ti primero vale y después quieres quieres perdón a otras personas nanis gregoriana donación brujita dios me los bendiga por tanta ayuda ustedes son únicos los amo nanis muchas gracias muchas gracias por este mensajito te amamos muchas gracias cabrona gregoriana mis brujitos me podría leer yo soy escorpión del 79 mi persona especial es virgo volverá a comunicarse me extraña me piensa cabrona gregoriana chiquito conmigo vamos a ver a ver lo primero que salen máscaras gregoriana vale no te llamo lo primero porque se me parece que te estoy insultando gregoriana mira te salen las máscaras tu persona especial intenta preguntar a veces cosas que no es y eso es malo sin embargo aquí están los sentidos es alguien que se centra mucho en ti mucho mucho en ti está muy pendiente de ti incluso cuando tú piense está hablando con otro o está hablando con otra persona y no está pendiente de mí sí está pendiente sí está pendiente además aquí la riqueza interior me dice que es una persona con cierto grado de humanidad y honestidad y decencia que quiere estar contigo ok así que yo veo que tiene o por lo menos intenta tener buenas intenciones ok eso es algo bueno Mariela Pérez hola ¿cómo me ve con Ricky Tejada? ¿qué siente? dejará a Rosa Arias vamos a ver Mariela muy bien a ver muy bien estaba pensando aquí mira lo primero que sale es la regeneración con Ricky Tejada veo una normalización las cosas vuelven a su posición normal una posición estable también está la hermandad la hermandad aquí te dice que hay mucha lealtad y respeto por parte de esta persona y que también está la luminosidad volvemos otra vez con esta carta que hoy ha salido como casi 10 veces la luminosidad trae la luz con ello la claridad y la felicidad el júbilo algo muy muy bonito yo veo que eso es lo que tendréis juntos al final felicidad y claridad la relación sin secretos y nada solamente claridad y felicidad que parece algo utómico pero que se puede conseguir vale Irma V que ya es la última persona mi marido sigue con su amiguita se van a que un momento se van a quedar juntos la ama el divorcio va a proceder yo no quiero firmar esos papeles vamos a ver respiro es la naturaleza y la armonía yo veo a tu marido con cierto respiro como que dice la carta con esta persona es decir esta tal amiguita como tú la llamas va a dejar de estar tan pendiente de él y eso para él va a ser bueno ¿se van a quedar juntos? no lo creo ¿la ama? tampoco lo creo ¿el divorcio va a proceder? sí a ver espérate ¿de qué divorcio? ah no espera espera el divorcio es tuyo con él espérate espérate vamos a ver primero espérate ahí sale en la naturaleza por lo tanto hay cierta normalidad o mejor dicho va a haber cierta normalidad que va a ser muy muy imprescindible a la hora de mejorar esta relación y bueno también está la armonía ¿ok? la armonía trae la tranquilidad que se necesita para actuar bien Irma ¿ok? algo muy importante ¿ok? Irma yo para no para no enrogar tan mucho mira tú no te preocupes por la amiguita de hecho ya esa idea de la amiguita te la puedes quitar de la cabeza porque la relación que tienen ellos es bastante mala va de mal en peor de hecho así que quítate esa idea de la cabeza veo que ya para vuestra relación se necesita tiempo eso es lo primero y mucha paciencia paciencia porque las cosas van a ir poco a poco no te estoy diciendo lentamente sino poco a poco ladrillo a ladrillo ¿vale? primero se tiene que estabilizar y ya después alcanzar una armonía una tranquilidad que eso ya es un poquito más difícil difícil pero no imposible vale Irma así que tú no te preocupes y ya aquí chicos y chicas terminan los superchats pendientes ok del día 27 ok del último directo ok así que nos vemos chicos y chicas en el próximo directo y nada más sean felices sean pacientes y tengan bonita noche día o tarde adiós que no 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 no